Ahora entra Todos los días con tu raza Fuma que fuma Estamos cagados de la terraza Fumala Ahora que tú sientas una emoción intensa Ahora que tú eleves una imaginación inmensa Enciende, eleva y piensa Guay, guay, guay Fumala Vente tu piel a consumirá Cuando de tu caca tú símbrala Destínate el verde o quémala Con toda la raza Fumala Fumala Vente tu piel a consumirá Dentro de tu caca tú símbrala Destínate el barrio quémala Con toda la raza Fumando cannabis Fumando casis Tanto de colores En la calle gris Fuma que fuma Oye, ya fuma, diga, please Fuma que fuma Oye, mamita, dan mi kiss Fumala Para que tú sientas una emoción impensa Para que tú eleves una imaginación impensa Enciende, eleva y piensa Guay, guay, guay Fumala Vente tu piel a consumirá Dentro de tu caca tú símbrala Esquina del barrio quémala Esquina del barrio quémala Cuando va la raza Fumala Enciende, eleva y piensa Enciende, eleva y piensa Enciéndeme la vivenza Enciéndeme la vivenza que le ganó el, que le robó el terno al Capone, Brogario Gunstein, y con mi reina. Esta es la verdadera hermandad canina. Mira, así lo he escrito casi. Asesina. Asesorando.